Muy buenos días, personal directivo, administrativo, maestros, alumnos y padres de familia en general. Hoy, lunes 21 de septiembre del año en curso, corresponde rendir honores al grupo de cuarto grado, grupo A. Se les invita a que juntos guardemos silencio y a que, en posición de firmes, recibamos a nuestra bandera. ¡Atención escuela, firmes ya! ¡Saludar ya! ¡Atención escuela, firmes ya! La majestuosidad de nuestra bandera, su presencia, su fuerza, se motivó de orgullo, respeto, admiración, amor, homenaje a continuación y compañero. Alcopal, Mijal, Borales Gómez, diera el juramento a nuestra bandera. Bandera de México, legada de nuestros héroes, símbolo de la unidad de nuestros padres y nuestros hermanos. Te prometemos ser siempre fieles a los principios de libertad y de justicia que hacen de nuestra patria la nación independiente, humana y generosa a la que entregamos nuestra existencia. ¡Firmes ya! Ahora invitamos a todos los presentes a que, en posición de firmes, antonemos las notas de nuestro glorioso himno nacional mexicano. ¡Firmes ya! ¡Gracias! 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 Ahora como buenos veracruzanos con gusto entonemos las notas del icono a Veracruz. Veracruz en el nombre tu llevas, la verdad y razón de tu ser. Es un honor tan inmenso que llevas a tu pueblo que ve amanecer. Tus culturas te abrazan travernas, grandes pueblos con ojos al sol. Forman juntos simientes eternas en tu suelo brillante grisor. Veracruz, Veracruz, yo te canto y me salto de orgullo. Veracruz, es verdad, eres tierra de paz y de amor. Veracruz, Veracruz, yo te canto y me salto de orgullo. Veracruz, es verdad, eres tierra de paz y de amor. Veracruz, es un pueblo amistoso, solidario, cordial y gentil. Veracruz, es el mar generoso, del trabajo fecundo y feliz. Veracruz, es verdad, eres tierra de paz y de amor. Veracruz, es un lugar prodigioso, es calama, es pácala y es sol. Veracruz, Veracruz, yo te canto y me echar todo orgullo Veracruz, esto es la tierra, eres tierra de paz y de amor Veracruz, Veracruz, yo te canto y me echar todo orgullo A continuación se dará a conocer las efemérides de la semana a cargo de mis compañeros Martín Emiliano, Dulce Reina, Lori Yunet, Alejandro, Damián y César 21 de septiembre de 1848, muere el insurgente Carlos María Bustamantes, gracias 23 de septiembre de 1939, muere en Londres según Freud, creador de teorías de psicoanálisis, gracias 25 de septiembre de 1877, nace en Hermosillo, Sonora, Plutarco Elías Calles Quien fuera presidente de México de 1924 al 1928, gracias 23 de septiembre de 1973, muere el poeta Pablo de Buda a los 69 años, 100 sonetos de amor, gracias 27 de septiembre de 1783, nace en Valladolid, hoy Morelia, Agustín de Iturbide, consumador de la independencia y emperador de México, gracias Muchas gracias a todos por la atención prestada a este acto cívico, se despide el grupo de cuarto grado, grupo A, deseándoles un excelente inicio de semana y éxito en sus exámenes